Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar los 7 mejores carritos de bebé de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Kindergraft Mob. ¿Estás buscando el carrito de bebé perfecto que te acompañe en todas tus aventuras? Kindergraft Mob es la elección ideal. Imagina tener un carrito 3 en 1 que, desde el nacimiento de tu pequeño hasta que llegue a los 22 kg, se ajusta a todas tus necesidades. ¿Vas de paseo por la ciudad o te aventuras por terrenos más complicados? Las ruedas amortiguadas y resistentes de este carrito lo soportan todo. La versatilidad del Kindergraft Mob es impresionante. En apenas unos segundos, el capazo se convierte en una cómoda silla de paseo que puede orientarse hacia adelante o hacia atrás. Además, su estructura ligera y ruedas delanteras giratorias hacen que manejarlo sea pan comido, incluso con una mano. ¿Quién no quiere esa facilidad? No solo es práctico, sino también seguro y cómodo. Con el sistema Travel System, se incluyen adaptadores universales y una silla Mint Pro y Sice que se acopla fácilmente a diversas marcas. No importa a dónde vayas, con la capota extensible y el respaldo ajustable en tres posiciones, tu bebé siempre estará protegido y cómodo. En definitiva, el Kindergraft Mob es más que un carrito. Es la solución completa para acompañarte en cada fase del crecimiento de tu bebé mientras disfrutas de cada momento juntos. No esperes más y convierte cada paseo en una experiencia inolvidable. El número 2. El Maxi Cossicelia S. ¿Imaginas un carrito de bebé que lo tenga todo? Deja de soñar, el Maxi Cossicelia S está aquí para hacerlo realidad. Este cochecito completo de tres piezas está diseñado para acompañar a tu pequeño desde su nacimiento hasta los 22 kg, ofreciendo todo lo que necesitas para cada etapa de su crecimiento. Con la silla de paseo, la silla de coche Cabrio Fix Sanísice para niños de hasta 83 cm y un elegante bolso. Cambiador a juego, estarás preparado para cualquier aventura. La versatilidad del Maxi Cossicelia S es su mayor fortaleza. Su asiento dos en uno se convierte rápidamente en una silla de cochecito cuando tu hijo esté listo para ir más erguido. Además, puede orientarse tanto a contramarcha como a favor de la marcha, proporcionando opciones que se adaptan a tus necesidades y a las de tu bebé. La comodidad no se queda atrás. Con un colchón contacto de cama real y un asiento reclinable, tu pequeño disfrutará de un confort óptimo en cada paseo. Y para facilitar las cosas, este cochecito se pliega fácilmente con una mano y cuenta con una cesta de compra XL y suspensión en las cuatro ruedas, lo que garantiza un manejo fluido en cualquier superficie. La silla de coche Cabrio Fix Sanísice asegura la máxima protección siguiendo las directrices europeas ECE 129 y es compatible con la base Maxi Cossi Family Fix 3 y la base giratoria Family Fix 360 Grauts. Además, los accesorios incluidos como el bolso cambiador, la burbuja impermeable, el cubrepies y los adaptadores de silla de coche te permiten estar más que preparado para cualquier circunstancia. Maxi Cossi Celia S es la elección perfecta para padres que buscan comodidad, seguridad y estilo en cada paseo. Haz que cada momento con tu peque sea especial y sin complicaciones. El número 3. El Bebe Comfort Bunny. ¿Te imaginas un carrito de bebé que combine ligereza, comodidad y seguridad en un solo diseño? El Bebe Comfort Bunny lo hace posible. Esta silla de paseo urbana es perfecta para padres modernos que buscan facilidad y eficiencia en cada salida. Con un peso de solo 6,6 kg, el Bebe Comfort Bunny es ligero y plegable. Ideal para llevarlo en el avión, el maletero del coche o guardarlo en casa sin ocupar demasiado espacio. Manejar este cochecito es un placer gracias a sus ruedas amortiguadas y suspensión en las 4 ruedas, lo que garantiza un paseo fluido y sin sobresaltos. Y lo mejor de todo, su plegado es increíblemente sencillo, con solo una mano y en cuestión de segundos, tendrás el cochecito listo para guardar o transportar. La comodidad de tu pequeño es primordial, y el Bebe Comfort Bunny lo sabe. Con un asiento acolchado que se reclina hasta una posición horizontal, es perfecto desde recién nacidos hasta niños de hasta 22 kg. Además, cuenta con una capota grande y un reposapiernas regulable para asegurar el máximo confort en cada paseo. Pero no solo es cómodo, también es seguro. Cumple con todas las normativas de seguridad y cuenta con un arnés de 5 puntos, proporcionando tranquilidad en cada salida. El Bebe Comfort Bunny es más que una silla de paseo. Es una solución duradera diseñada para acompañar a tu bebé desde el nacimiento hasta los 4 años. Con su estilo práctico y funcional, cada paseo se convertirá en una experiencia placentera para ti y tu pequeño. Descubre la libertad y comodidad que ofrece el Bebe Comfort Bunny y disfruta de cada momento juntos. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el Magic ZC Reversible. ¿Buscas un cochecito de bebé que lo tenga todo? Descubre el Magic ZC Reversible, una auténtica maravilla multifuncional. Este cochecito 3 en 1 es la solución perfecta para adaptarse a las necesidades cambiantes de tu pequeño. Con sencillas transformaciones, puede funcionar como una cesta para dormir, un asiento y un capazo, asegurando la máxima versatilidad en cada etapa del crecimiento de tu bebé. La comodidad y la seguridad son prioridades absolutas en el Magic ZC Reversible. Cuenta con un sistema de absorción de golpes 3D y 2 amortiguadores que protegen a tu bebé de cualquier impacto mientras mantiene su cerebro a salvo de conmociones. Su marco amortiguador independiente asegura un paseo suave y seguro en cualquier superficie. Fabricado con materiales de aleación de aluminio de alta calidad, este cochecito es resistente y respetuoso con el medio ambiente. El tejido de lino acolchado de doble capa es suave, transpirable y resistente a la suciedad, proporcionando una experiencia de lujo para tu bebé. Además, su diseño es apto para todas las estaciones. Fresco en verano gracias a la malla transpirable y cálido en invierno con tela a prueba de viento. Magic ZC Reversible es el compañero perfecto para cada paseo, asegurando que tu bebé esté siempre cómodo, seguro y protegido, sin importar la estación del año. Haz que cada salida sea una experiencia excepcional con un cochecito que se adapta a todas tus necesidades. El número 5, el Mobi Clinic Elephant. ¿Buscas una silla de paseo que combine comodidad, seguridad y practicidad? El Mobi Clinic Elephant es la opción ideal para cada paseo con tu bebé. Diseñada para ofrecer el máximo confort, cuenta con un respaldo multifuncional y un reposapiés regulable en dos niveles. El asiento puede extenderse hasta quedar totalmente plano, permitiendo que tu pequeño descanse cómodamente en cualquier momento. La seguridad es una prioridad con el Mobi Clinic Elephant. Equipado con un arnés de 5 puntos de anclaje y un cubre arnés acolchado, garantiza que tu bebé esté seguro y cómodo. La correa ajustable permite adaptarse a diferentes alturas, proporcionando siempre un ajuste perfecto. Aunque soporta hasta 15 kg, ofrece una experiencia segura y confortable en cada paseo. Una de las características más destacadas de esta silla de paseo son sus ruedas extraíbles. Con solo presionar un botón, puedes retirarlas fácilmente para un almacenamiento más sencillo. Las ruedas delanteras, que giran 360 grados, permiten movimientos ligeros y fluidos, y el sistema antirotación se activa cuando necesitas estabilidad. Las ruedas traseras disponen de un freno de bloqueo y un pedal de freno independiente, añadiendo una capa extra de seguridad. No esperes más para disfrutar de esta increíble silla de paseo diseñada para facilitar cada paseo y viaje. Con tu bebé, asegurando su comodidad y seguridad en todo momento. Descubre la combinación perfecta de funcionalidad y estilo con el MobiKlinik Elephant. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6. El Ziprin Capazo Giratorio. Te gustaría tener un cochecito que se adapte a todas las necesidades de tu bebé y a cualquier condición climática. El Ziprin Capazo Giratorio es tu mejor elección. Este cochecito 2 en 1 es ideal para bebés desde 0 hasta 15 meses, convirtiéndose luego en una cómoda silla de paseo para niños de 7 a 36 meses. Gracias a su respaldo ajustable en tres posiciones, proporciona la comodidad perfecta en cada etapa. Además, el cochecito puede instalarse en ambas direcciones, permitiendo que tu bebé mire hacia ti o explore el paisaje exterior. La seguridad es esencial y el Ziprin Capazo Giratorio lo sabe. Equipado con un cinturón de seguridad de 5 puntos y una barandilla que puede abrirse y girar 180 grados. Garantiza una protección completa para tu pequeño. ¿Necesitas llevar a tu bebé en el coche? Su silla de auto multifuncional se monta fácilmente en el marco del cochecito y cumple con la normativa europea ECR44. Al ajustar el reposabrazos, puedes transportar el asiento sin despertar a tu bebé e incluso utilizarlo como cuna para mecerlo suavemente. Las grandes ruedas de goma de 12 pulgadas y su sistema de amortiguación de resorte aseguran un paseo suave y libre de sobresaltos. Fabricado con un marco de aleación de aluminio súper ligero y duradero, este cochecito también se destaca por su chasis elevado a 60 centímetros del suelo, alejando a tu bebé de la contaminación. El sistema de freno de un pie bloquea ambas ruedas, proporcionando mayor comodidad y seguridad. No esperes más para disfrutar de la versatilidad, seguridad y comodidad del Ziprim Capazo giratorio en cada paseo con tu pequeño. El número 7, el Procoque 225 Black. ¿Buscas un carrito de bebé que crezca con tu pequeño y se adapte a todas sus necesidades? El Procoque 225 Black es la solución definitiva. Este cochecito 3 en 1 está diseñado meticulosamente para ofrecer la máxima versatilidad, pudiendo ajustarse entre modos de cochecito, capazo y asiento. Esto asegura que tu bebé esté cómodo y tú disfrutes de la conveniencia en cada etapa de su crecimiento. La tela del Procoque 225 Black ha sido seleccionada con esmero para proteger a tu pequeño de los dañinos rayos UV, brindando a la vez una sensación suave y acogedora. Además, su mecanismo de plegado es ingeniosamente sencillo, permitiendo que puedas operarlo con una sola mano y guardarlo sin complicaciones. Una de las características más destacadas de este carrito es su diseño de empuje dual reversible. Ya sea que desees que tu bebé mire hacia ti o explore el mundo que lo rodea, Este cochecito ofrece ambas opciones. Su marco de aleación de aluminio sólido y los amortiguadores independientes garantizan un paseo suave y sin sacudidas sobre cualquier terreno, minimizando las molestias y asegurando la tranquilidad de tu pequeño. Cada salida será una experiencia placentera y sin preocupaciones con el Procoque 225 Black, el carrito de bebé 3 en 1 que combina versatilidad, seguridad y confort. Haz que cada paseo sea especial y disfruta de la tranquilidad y comodidad que este cochecito ofrece para ti y para tu bebé. Estos son los 7 mejores carritos de bebé de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, ¡hasta la próxima!